y estudios y de inmediato y saludamos a nuestro amigo Rafael Toriano saludos hermanos muchas gracias por tenerme nuevamente por acá para mí es un placer compartir con ustedes nuevamente un saludo para todos los televidentes que sintonizan este espacio a través de Telenor que bueno gracias Rafael por aceptar esta invitación virtual verdad en contacto diario hermano quisiéramos que usted nos hiciera recuerde que la semana pasada el comercio a través de usted le hizo un pedimiento al gobierno y es de pedirle que llegara a San Francisco de Macorís las pruebas rápidas la primera estudiaré determinar la persona acompañada que tengamos en esta zona en la provincia de Duarte para evitar que siga propagando este video que ha estado afectando ¿cómo han ido antes de recibir el comercio ha recibido respuesta a esa revisión que hicieron la semana pasada? Sí nosotros desde desde que la situación en San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte pues la hemos visto un poquito fuera de control pues nos preocupamos al igual que toda la sociedad en sentido general y a través de varios comunicados a través de de diferentes medios de comunicación expresamos perdimos el contacto parece que el asunto hay problema con sí disculpe como les decía teníamos una serie de expresiones a través de varios de varias comunicaciones en la que le expresamos a las autoridades de que la necesidad primordial para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte era una intervención de manera sanitaria porque nosotros estábamos viendo como en primer lugar hacían falta las las pruebas masivas como teníamos los hospitales que faltaban producto faltaban equipos estábamos viendo como necesitábamos de una intervención porque los manejos de las personas que eh daban positivo a las pruebas de diagnóstico del COVID-19 no eran tratadas de la mejor manera en el sentido de que no se aislaban en principio todo eso ha ido mejorando hemos tenido la comunicaciones constantes con la directora de la regional de salud hemos tenido una conversación también de manera constante con la directora de la provincial de salud y ellos nos han manifestado que al igual que el sector comercio ellos estarán empoderándose para trabajar con la intervención de San Francisco de Macorís hemos visto como el ministerio de salud pública a través de de su departamento local regional y provincial pues intervinieron la semana pasada el sábado específicamente a nuestra ciudad comenzando a aplicar las pruebas rápidas en lugares como la fortaleza Duarte en lugares como el hospital aún así había mucho por hacer y estamos esperanzados en que las pruebas rápidas se masifiquen para aislar a las personas que son positivas de las que no y así tratar de contener un poco más este virus que tanto afecta no tan solo a la provincia de Duarte del país sino al mundo Mira y él y él tiene una razón grande porque el último análisis que se ha hecho los pacientes asintomáticos los pacientes que aún no se sabe si tienen o no COVID y son los que ahora mismo están produciendo la gran mayoría de contaminación porque al no tener síntomas al no saber que tienen COVID hacen una vida social normal hacen no se protegen de manera adecuada yo creo que aparte de esto que él acaba de decir y eso se está demostrado es que nos tratemos todos como si tuvieramos un infectado eso es lo que yo creo que debemos hacer o sea nosotros como ciudadanos tratarnos como infectados o sea usted es ciudadano es decir yo estoy infectado es una acción interesante por parte del comercio haciendo ese tipo de gestión con las autoridades Rafaelito sabemos que está en este momento en su negocio con las limitaciones que amerita la situación finalmente quisiéramos su opinión con respecto a la situación del cierre del mercado una decisión que fue tomada ¿qué ha pasado con eso? Bueno la alcaldía por recomendación del Ministerio de Salud Pública hace 14 días emitió una resolución en la que pide el cierre total del mercado sabemos que la alcaldía tiene jurisdicción y tiene poder sobre los locales del comercio que están dentro del mercado más sin embargo no es así con los comercios que están alrededor del mismo en la periferia pero el sector comercio a través de la institución nuestra permite que la alcaldía pues realice la higienización del mercado porque verdaderamente no es un secreto para nadie sabemos que el mercado ha sido y puede ser un foco de contaminación en el brote de este virus sabemos que muchos ciudadanos acuden de manera aglomerada a realizar sus compras y sabemos también que hay algunos mercaderes que quizás no tienen las medidas sanitarias necesarias para poder darle una opción de venta posible y pues que las personas puedan comprar sin ningún tipo de problema en vista de eso el comercio cerró sus puertas por esta semana acatando la resolución todos los comercios dentro del mercado y en las afueras del mercado el proceso de limpieza se realizó saludamos este proceso que fue realizado por la dirección de tránsito del ayuntamiento el ingeniero canela hizo un trabajo extraordinario y la policía municipal la policía municipal hizo también su trabajo en sí en mantener el orden y evitar de que las personas puedan entrar en esta área del mercado ahora bien luego de concluida esta semana de cierre del mercado todos vimos como muchos comercios los pocos que quedaban abiertos se le aglomeraban se le aglomeraban muchas personas en las entradas de los negocios hemos visto también como muchos colmados se desabastecieron de los productos debido a que la mayoría compran y se surten de los comercios mayoristas del mercado entonces tomando en cuenta eso y tomando en cuenta de que el gobierno depositó en la tarjeta de solidaridad una cantidad mayor en el 825 la subió a 5000 eso provocó un entaponamiento en los principales supermercados y llamó la atención a nivel nacional porque esas aglomeraciones podrían ser focos de contaminación para el brote y eso es lo que se debe de evitar en estos momentos de crisis tomando en cuenta esto el ministerio de la presidencia y la comisión que está creada por el presidente de la república para contrarrestar el COVID-19 determinaron varias medidas primero aumentar los comercios que ofrecen el servicio de solidaridad aquí en San Francisco de Macorís las dos sucursales del Yoma Supercentro ya están pasando la tarjeta de solidaridad la sirena ya está pasando la tarjeta de solidaridad eso para evitar que en los pocos comercios que quedaban abiertos pues no se aglomeren tantas personas y ha dado resultados pero al mismo tiempo la segunda medida que tocó el gobierno es de emitir a través de ProConsumidor una resolución en la que permite que los comercios de San Francisco de Macorís el 100% de los comercios que son proveedores de alimentos básicos y esenciales puedan abrir esto en vista de que en el sector del mercado y en las afueras del mercado hay más de 12 comercios que pasan la tarjeta de solidaridad y lamentablemente durante esta semana no pudieron dar servicio en vista de eso ProConsumidor a través de Anina del Castillo se nos comunicó directamente con nosotros y nos informó de que estábamos aptos para dar el servicio para el bienestar de la población para que las personas puedan comprar en calma en paz y con rapidez y así la mayoría de las personas puedan estar más tiempo en casa que en una fila de un supermercado tomando en cuenta esto se aplicó se aplicó y de manera muy rápida podemos ver de que las filas de los supermercados y los comercios han disminuido obviamente no se van a eliminar ¿por qué? no se van a eliminar porque comercios como este por ejemplo en el que estoy ubicado no estamos permitiendo la entrada de los clientes no se van a a eliminar las filas porque los supermercados están permitiendo solo el 15% de la capacidad de las personas dentro porque tienen que mantener el distanciamiento con las personas y estas medidas son positivas ahora bien a la vez hacemos un llamado porque todos tenemos que ser responsables tanto el comercio que puede dar el servicio de proveer el alimento debe de ser responsable en tomar las medidas necesarias sanitarias para que ningún personal ni ningún cliente pueda hacer el foco de contaminación y evitar contagiarse del virus pero también las autoridades deben de ser responsables para apoyar para que esto sea así es por esto que hacemos un llamado a la policía nacional y a la policía municipal para que apoyen a los comercios que tienen algún tipo de fila afuera para que ayude con el orden pero también hacemos un llamado a la ciudadanía en sentido general todos debemos de ser ciudadanos responsables y cuando digo que debemos de ser ciudadanos responsables me refiero a que todos debemos de quedarnos en casa si vamos a salir por favor que sea para algo exclusivo una compra de un alimento esencial para nosotros o para algún asunto médico sabemos que en San Francisco de Macorís la situación se nos ha salido un poco de las manos ahora mismo tenemos el 20% de los contagiados con letalidad es decir el promedio mundial es de un 2% y aquí en San Francisco de Macorís increíblemente la letalidad del COVID-19 eso es de un 20% es muy sorprendente tenemos todos que podemos asumir nuestro rol de responsables tanto los sectores que se les permite abrir tanto a las autoridades como a la ciudadanía en sentido general es muy sorprendente también que a lo que tenemos de estos 20 y algo de días que tenemos de cuarentena se han arrestado a más de 50 mil personas por violar el toque de queda tenemos todos que asumir ese rol y ese es un llamado que hace el comercio para que todos podamos juntos lograr contrarrestar este virus que tanto nos afecta gracias gracias Rafael Soriano por esa interesante intervención que acaba de hacer gracias hermano y nos tenemos en contacto en el día a día para ver cómo anda cómo se ha ido desenvolviendo esta situación y sobre todo el comercio en San Francisco de Macorís gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación gracias a ustedes por la invitación estaremos siempre en contacto para mantenerles informados y para cualquier comunicación que quiera emitir el sector comercio a la ciudadanía muchas gracias gracias presidente de la asociación de comerciantes de la provincia de Duarte estuvo con nosotros en esta parte en contacto diario bueno Sergio realmente interesante en esta parte del programa se refirió a la petición que hiciera el comercio de San Francisco de Macorís en la llegada de pruebas rápidas a esta provincia por también a la situación del mercado una resolución del camino que ordenó el cierre total del mercado y eso creó una situación un poquito en los rosa donde también tuvo que intervenir el consumidor afortunadamente pues esta situación se ha sabido manejar y esta es la situación que vive en San Francisco de Macorís gracias hermano por estar con nosotros gracias plante serio bueno mira yo creo que las declaraciones que acaba de dar y muy acertadas sobre este sobre lo que está pasando nosotros queremos hacer un llamado mira cuando hablamos de tasa de letalidad con infectados es una relación matemática que se hace una relación entre infectado y fallecido lo que pasa es como él dice como él dice no hay pruebas rápidas no hay diagnóstico